¡Susper! ¡Buen día! ¡Buen día! ¿Susper que vayaron acá? ¡Susper! Sí, completo. bueno, creo que ya estamos todo listo cargamos nafta ya tengo el seguro ya me estaba esperando Franquito Orovillo con el seguro en mano así es que un saludo, un cariño para Franquito estoy en la ciudad de Causete como decía, ya cargué combustible ahora estoy en la estación todavía a punto de salir, de continuar el viaje Causete es muy conocida lamentablemente por un suceso por un terremoto en el año 77 donde la ciudad quedó devastada completamente y hoy por hoy es una ciudad muy moderna y demás, pero en ese momento un terremoto de 7.4 en la escala de Richter sucedió acá como epicentro pero obviamente que se sintió en toda la provincia ¡Gracias! ¡Gracias! de la ciudad cuando se sintió en la ciudad este año en la ciudad se sintió en qué se sintió en la ciudad se sintió en la ciudad el se sintió en la ciudad se sintió en la ciudad con la ciudad Viene usted, le vengo con acá la 4S que tiene, mi papá tenía una de estas pero no era furgón, era auto, una máquina, que increíble, no te molesta si le saco la furgón, no por favor, sáquale, sáquale. Bueno ahora ya empezamos el viaje, gracias. Igual. No sé quiénes eran esos muchachos pero eran como, no sé, 24x4 por lo menos, llegando a Causete. Y no sé qué, todos me saludaban así que, un grupo de locos también. Todo con muy buena onda. Acaba de parar, me parece que es un amigo que va camino a Vallefertil también. Bueno ahí se paró un amigo que casualmente iba también en viaje y me vio y me vio aquí tirado del costado y se paró, charlamos un momento y ahora continuamos los dos. Nos espera una trepada importante, es una cuesta conocida como Cuesta de las Vacas que es bastante, bastante dura. Vamos a ver el sonda ahí como se pone. El tema es que acá hay una vía, un paso a nivel, vamos a ver cómo está. Tercera. Tercera. Y voy a frenar en el paso a nivel porque si... En el confín, ahora todo bajada. ¡Vamooo! ¡Vamos todavía! ¡Vamos sonda! ¿Cómo trepó esa cuesta de las vacas? Me encuentro en el paraje Difunta Correa Bueno, ahora les voy a estar contando un poco sobre este lugar y sobre la historia de este lugar A 60 kilómetros de la ciudad capital de San Juan se encuentra el paraje Difunta Correa Más de un millón de personas de todo el mundo la visitan por año Sobre todo en Semana Santa y la Cabalgata de la Fe Dos fechas muy importantes y muy conocidas para todos los sanjuaninos Año 1841, año en que Clemente Gustos era apresado en Valle Fértil Y llevado contra su voluntad para formar parte del ejército civil que lucharía más tarde En la vecina provincia de La Rioja De Olinda, su mujer, decidió ir tras sus pasos con un bebé de meses en brazos Y con apenas algunas provisiones, atravesando el desierto entre San Juan y La Rioja Y seguramente después de consumir todas sus provisiones Carne seca conocida como charqui, higos secos Y el agua que llevaba, encontró la muerte Unos arrieros que cruzaban por allí La encontraron, pero ya sin vida Y con su hijo, amamantándose En su cuello colgaba una medalla que decía Correa, héroe de Chacabuco Es así que los arrieros después de sepultarla Le hicieron una cruz con ramas En la que colocaron difunta Correa A su hijo se lo llevaron a Causete Muchos años después Flavio Ceballos, un arriero que perdió todo su ganado En cercanía a la tumba de Olinda Le pidió que si aparecía todos sus animales Le construiría allí mismo una capilla en su honor Tiempo después, apareció todo el ganado En un lugar conocido como Cuesta de las Vacas Bueno, y es así como comienza esta historia de milagros De la difunta Correa La gente deja acá todo tipo de cosas Después que la difunta le cumpliera su promesa Patentes de auto, cascos De obras Se dice que este lugar es de paso obligado de todos los viajeros Y también se acostumbra a encender una vela en honor a la difunta Es así que nosotros también vamos a hacer lo propio Ahora tenemos que buscar un lugarcito donde colocarla Uy, se apagó, se apagó La gente viene a este lugar Agradecer Y la forma de agradecer Es traer lo que prometió O lo que tiene por ahí Para entregar Desde bicicletas Desde bicicletas Bicicletas, motos Autos Inclusive Cualquier tipo de trofeos Diplomas Acá la gente viene a pedir por salud Por trabajo Por una casa Es por eso que hay muchas casitas pequeñas De hecho ahora vamos a entrar a una de estas habitaciones Para que vean la cantidad de casitas increíbles que hay Increíble la de tronco De todo tipo y tamaño De distintos materiales Inclusive esta está adentro De una caja de vidrio Esta es la de los trofeos Gente de todo el país Y de países dimitrofes también De muchas partes del mundo Acá vemos uno de auto Bueno, esta es la parte de los camiones Para los que son amantes De los que son los camiones Este lugar también Bastante increíble Vestidos de novia De todo tipo Y de toda época Fíjense que algunos deben llevar Muchísimos años Como por ejemplo este Que está bastante amarillento Bueno, ya de entrada Nomás veo Las cosas de ciclistas Alguien que dejó acá todo Su equipo Su medalla inclusive Fíjense lo que son estas bici Es muy antigua Pero está impecable Bueno y acá está toda la parte de fútbol Fíjense que están los botines De Luis Islas Luis Islas se acercó hasta acá Para dejar sus botines La camiseta de Ramón Díaz Olimpia del Paraguay Marcelo Gallardo Duchar Ubaldo Filión El Cabezón Ruggeri Una anécdota muy divertida Es la de Oscar Ruggeri Contando cuando venía de vacaciones A la difunta Correa Que su papá lo traía acá En vacaciones Cuando los demás Iban por ahí a la costa El Mar del Plata Si me dicen boludo Se vienen de vacaciones Enero, febrero Se vienen de vacaciones Nosotros nos íbamos con mi viejo En el camión A la difunta Correa Y estos iban al mar Yo no conocía al mar ¿Y la difunta Correa quién? La difunta Correa Mi papá tapaba el chasis Lona Cocina La garrafita Colchones A la difunta Correa ¿Y qué había ahí? Ibas a pedirla La difunta Correa Tenías que llevar una botella de agua De tu casa Entonces le llevaban la botella de agua ¿Sabés las cosas que había? Autos, camiones De los boceadores Los guantes de todo De Monzón De Nicolino López De todo De todo Iban ahí Dejaban La plena de camiseta Lo que me dirán Es un lugar donde Se puede Encontrar De todo Todo lo que tiene que ver Con Con la difunta Y no solo eso Lo que uno Este Piensa que puede encontrar Lo puede encontrar acá Cuchillos Guantes Bufandas Este es L Bueno Este es M Bueno Tiene que quedar justo ¿No? Sí Justo No apretado A ver Vamos a poner L Se ve que tengo la cabeza Este me parece Que estaba mejor Este me gustó Me encantó Ay sí Son divinos Divinos Bueno ¿Me dijiste el precio? 7.800 De contado Puede tener un descuento Bueno De 3.000 Te caería Más o menos De contado Un descuento Vine hasta el Hasta el baño Y Me encontré Con unos baños Totalmente modernos Impecables Cosa que Me quedó Una imagen Por ahí De otros De otros De otros años Donde Los baños Eran bastante Complicados Y Sin embargo Hoy me encuentro Con un baño Bastante moderno Amplio Y sobre todo Limpio Bueno y así nos vamos De Este paraje tan lindo Hace tiempo Que no venía Y tenía muchas ganas Ya de venir Me encontré Me encontré muy lindo Muy cuidado Así es que Totalmente Recomendable Para que Todos Puedan venir Gente de todos lados Viene hasta acá Se acerca hasta acá Y Vi Como les decía El tema de los baños En otros tiempos Inclusive había que pagarle A una persona No pagarle Sino era una colaboración Y la verdad Que no estaban Y hoy veo Que están No solo que no Son gratuitos Este Sino que Bueno hay que cuidarlos Hay que cuidar Porque A A quien no le gusta Entrar a un baño Y que Y que esté impecable Entonces Entre todos Podemos cuidar Y cuidar en general Este lugar Que es tan lindo Para venir el fin de semana Algunos son devotos Otros no Pero Mucha gente se acerca igual A comer un asado Pasar el día Y la verdad Que es hermoso Es hermoso este lugar Hace mucho que no venía Y bueno Como les decía Hace mucho que tenía ganas También de venir Y que mejor que hacerlo En En sonda Bueno ahora Seguimos camino Seguimos camino A Valle Fértil No llegamos hoy A Valle Fértil Pero Nuestra próxima parada Sería Bermejo Hacia allá vamos Bueno La está haciendo entonces Ahí Esta se está perdiendo Un poquito de agua Sí, sí Sabes que hoy En la mañana Me di cuenta Yo la cargé anoche Y Y parece que está partido El plástico